No quiero nada, no quiero nada 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 Yo no quiero nadar, yo no quiero nadar, ahora vamos a decirle, yo no quiero estar sentado, ni tampoco estar parado, yo no quiero estar caldado, yo quiero nadar. ¿Quién quiere nadar en esta mañana? El río de Dios, el río de Dios en esta mañana, yo no quiero estar sentado, tampoco solamente quiero estar parado, no quiero estar callado, yo quiero abrir mi boca para nadar y alabar, aleluya, que vive, yo no quiero estar sentado, tampoco estar parado, yo no quiero estar callado, yo quiero nadar. Yo quiero nadar, yo quiero nadar, yo quiero nadar, yo quiero nadar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a alabar en esta mañana! ¡Porque el Cristo que nosotros cantamos en esta mañana es un Cristo de poder! ¡Y a su nombre! ¡Porque el Cristo que nos cantamos es un Cristo de poder! ¡Vamos a decirle en esta mañana! ¡El Cristo que Dios le ha dado es un Cristo vivo! ¡Dime! ¡Vamos a alabar en esta mañana! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!